Bueno, hoy estamos de fiesta aquí en Alcierre, ya que nuestra colega Luisiana Ríos se encuentra de cumpleaños. Es por ello que nuestro equipo preparó un pequeño regalo para ella. Vamos a ver. Alegría, belleza y buen humor son algunas de las cualidades que destacan a Luisiana Ríos. Aparte de ser una periodista destacada por su profesionalismo, disciplina y responsabilidad al informar, Ríos también es madre por sobre todas las cosas. Luisiana tiene solo tres años en los Estados Unidos y mantiene intactas sus raíces y recuerdos de su tan añorada Venezuela y su compromiso de ser una voz para sus compatriotas en el sur de la Florida. Además de demostrar su versatilidad en las comunicaciones, ya sean sucesos, eventos políticos o entretenimiento, también mantiene su estilo único al informar al público sobre acontecimientos locales, nacionales e internacionales que son de interés para la diversa audiencia de América Noticias. Una de sus grandes pasiones es mantenerse en contacto con su público a través de las redes sociales, donde demuestra siempre su simpatía y buen humor. Por otra parte, Luisiana es una entusiasta de la vida saludable y constantemente aconseja a sus seguidores sobre cómo seguir una buena alimentación y ejercitarse diariamente. En este día tan especial, todo el equipo de Alcierre te envía muchas felicidades en tu cumpleaños y esperamos que la sigas pasando de maravilla en esta fecha. Bueno, a ritmo de mucha rumba, les deseamos un feliz cumpleaños en nombre de todo nuestro equipo. Eso es todo, así que los dejo. Bye, bye. Dale pa' un lado, pa'l otro lado, tuve la mano pa' arriba, dale pa' abajo.